Hola, que mi nombre es Julio, RoqueteCMPI Hoy yo tengo otro tío por internet Y hoy les voy a enseñar aquí un juego de dodgeball Que hicimos en un custom main en Black Ops 2 Este, básicamente, si no sabes que es dodgeball Se dividen en dos grupos Y aquí, como no hay bola Pues lo que usamos fue Tomahawks Y nos fuimos en la parte de atrás de este mapa Del tren ese Y nada, este, fue una área en la que no podíamos pasar las líneas Y nos sumamos Tomahawks de la bola Hasta que quedara el grupo sobreviviente Y ganaba eso, obviamente Y nada, este, espero que les guste Si les gustó, cuando lo vean al final Dejen like, suscríbanse si lo han hecho todavía Tengo un Facebook y un Twitter en el description Si me quieren dar like y follow Y si les gustó mucho, compártelo Y nada, hasta el próximo video Bayouya ¡No! Ya, perdón... Ya lo puedo hacer No lo puedo hacer Me apucharon por el gran red No No lo puedo hacer ¿Qué es lo que quiero hacer? Lo veo Es un caos de toma Esto va a ver Vamos Lo veo Lo quiero hacer Me despido Aquí Me despido Toma Ahí está Me apagamos Me apagamos ¡Todo de la salida! ¡Todo de la salida! ¡Ah, es que! ¡Aquí está listo! ¡No lo voy! ¡Porque! ¡No lo he hecho! ¡No lo he hecho! ah pero ya, ya, quítalo, quítalo mira, venga, voy a comer esto no se puede hacer sin desmarcid una vida ya, 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 ya